Yo no sé quién dijo, pero cuando le preguntaron qué era el jazz, contestó, bueno, si lo pregunta, si lo pregunta, nunca lo va a saber. Es una contestación un poco, creo que fue de Dizzy Gillespie o algo así. En realidad que ese jazz es muy difícil. Es una música muy creativa, muy divertida, y a mí me encanta poder tocarla. Es muy difícil saber cuándo una interpretación está realmente dentro del jazz o no. Hay gente que o abre la boca o toca una nota y está haciendo jazz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!